Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy dije plan familiar, así que por fin ha llegado el momento de que yo les presente mi querida familia, mi madre, de la que tanto he hablado en mis videos, y bueno, el esposo de ella, que es mexicano, como les he contado, y el producto de ese amor, dos pequeñitos colombo-mexicanos, les digo yo. Entonces dije, bueno, pues aprovechando que ya se acercan estas fechas navideñas, dije, armemos el arbolito en familia, obviamente es un plan que los niños también disfrutan mucho, entonces dije, bueno, aquí acabo de llegar a la casa de mi mamá, y les dije, espérenme por aquí, armemos el arbolito. Se lo tomaron tan en serio, que ni siquiera han bajado el arbolito del carro. Mírenlo ustedes, ahí está arriba, miren, miren. Y es que les cuento que decidieron comprar un arbolito natural, entonces pues esa es la razón por la que está así como todo apretadito. Ya después uno lo baja y ustedes van a ver el proceso. Así que bueno, espero que disfruten con nosotros. Acompáñenme, vengan, les presento a mi familia. Bueno, aquí ya nos encontramos adentro de la casa de mi mamá y de su esposo, y como lo prometido es deuda, aquí se los voy a presentar. Ya los he nombrado en muchos videos, y esos que escuchan por ahí gritando y haciendo ruido son mis hermanitos. Entonces, a lo que vinimos, vamos. Empecemos con mi querida madre. Aquí se las presento con ustedes. Aquí está la querida madre. Ahora sí pueden decir ustedes si nos parecemos o no, yo ya la había mostrado por ahí antes en una foto rapidito. Así que bueno, madre, ¿cómo se sienten estas navidades? Muy feliz aquí estar junto a ti, hija, porque casi nunca estamos juntas. Trabajamos mucho, mucho, mucho. Pero bueno, mira, acá estamos todos. Qué bueno, me alegro mucho estar aquí. De verdad que sí, feliz, feliz, porque hoy vamos a armar el arbolito. Ah, bueno, bueno. Los niños están ansiosos para que empecemos. Listo. Vamos a presentar al esposo mío también. Al querido, amado, mexicano de mi madre. Amor de mi madre. Es que te fue. Aquí venimos. Desde Puebla. ¡Uh! Ahí tiene la camiseta de Puebla. A WIWI. A WIWI. Ah, bueno. ¿Qué nos cuentas de ti? Nada más. Listo para el partido de Paulina. Ya ahorita va a jugar. Listo. Bueno, aquí tenemos esta combinación colombo-mexicano. Y bueno, de esta combinación amorosa han salido dos retoños. Así que pasen los retoños. Isabela. Isabela. Mateo, mira. Isabela de cinco añitos y Mateo de tres. Ven, Mateo, ven. Miren, por aquí está Isabela. Mateo, es que Mateo todo el tiempo baila. Y Mateo. Hola, amor mío. Mateo, Mateo. Ven, te alzo. ¿Quieres que te alce? Miren, está preciosa. No, 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 no. Ok, ok. Que sí que pienso. ¡Ah, está arriba! Ay, muy buenísimo. ¿Te pesa mucho? Tan arriba no. ¿Quién quiere más arriba? Bueno, aquí falta mi hermano, Santi. Está por allá abajo con ustedes, ya lo conocen. Yo ya he reaccionado en algunos videos con él. Y bueno, ahorita lo llamamos. Pero ustedes ya lo conocen a Santi. Ya, sí, ya lo vamos a llamar. Entonces, bueno, empecemos. A ver, Mateo, hable algo. Este. Di algo. ¡Masana! Vamos a armar el arbolito. Bueno, no tanto como armado, ¿no? Porque ya está armado. Este año decidimos que fuera natural. Porque todos los años ha sido artificial. Entonces, bueno, este año lo vamos a hacer así. Porque algunas personas, amistades, me han dicho que lo ponga natural. Que huele a pino. Que rico. Entonces, quiero ver si todo eso que dicen es cierto. Entonces, vamos a empezar. Listo. Amor, ayúdame a colocarlo aquí. Gracias. Gracias. ¿Por qué le hagan eso? Ay, mi amor. De rodillas ante mí. Tenemos problemas técnicos y como pueden ver acá, es que no alcanza a llegar el árbol hasta la parte de abajo. Entonces, tenemos que cortarle estas ramitas que están aquí para que pueda, ahí sí, bajar completamente. Así que tenemos que arreglar eso primero. ¡No pasa nada. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Duck! Vamos a estirar para poderle colocar el agua, entonces acá el osito nuevo me va a ayudar Aspirar y ya le ponemos el agua Y acá en época decembrina nos estamos tomando un traguito, yo por mi lado me estoy tomando un coñac con cranberry juice, un jugo de cranberry Y mi madre se está tomando un roncito con coca cola, igual que Edgar el esposo de mi mamá Así que ha llegado acá mi hermano Santi, Santiago que ya lo conocen venga para acá que ahora sí vamos a poner la decoración Él le encanta los hoodies, le encanta los saquitos de capota y bueno le gusta Tomando su ginger, no alcohol Me encanta tu vaso Es de unicorn ¿Listo? ¿Preparados? Salud para la banda Salud para la banda Oh el gusto de Santiago es de Beatles, ven muéstralo para atrás ¿Qué Beatles? The Beatles Es un grupo musical, una banda musical muy importante Oh sí Bueno ahora sí empecemos con los, vamos a poner primero las luces y después la decoración A la primera princesa Charila No te voy a sacar Charila Charila Empezamos con la puntica Charila 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 E роos Ajajaja Sé que es genial de grande Sí pero yeah es el chibana para la grava esta была J걸 Oye me da million Venga para acá mi amiga, vende traerle un poquito. Yo solito. Quiere que le diga algo que acá en Estados Unidos una de las mayores incendios que pasan acá son por favoritos de Navidad, increíble. Yo tengo unas personas muy cercanas que son los mongeros y me dicen que demasiadas, demasiadas, casas, tendios porque a este arbolito no le ponen el agua y se seca y con las luces hace fuego. Y esto es de ponerle su agua, que está muy pendiente, que siempre tenga el agua porque si no se puede quemar. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Que le diga, mi amor. Si me gusta que ayudes mucho a papá y a mamá. Es un equipo alcohólico, un equipo fuerte, que mete la pierna con sus tres mediocampistas. O sea, su equipo fuerte. Bueno, creo que ahora sí. ¡Cara que ahora sí, Raquel! Después de la parte más difícil que es colocarlo, ponerle las luces, hacerle los cortes para que quede balanceado, limpiar todo, llegó la parte divertida por fin, la parte más esperada y es colocar la decoración y acá tenemos de fondo el partido mientras seguimos aquí con la cuestión del arbolito. Está jugando Puebla. ¿Puebla con qué? ¿León? Puebla y León. ¿León? No, León. León, ok. ¿Pueblita va perdiendo? Hasta el momento Puebla va perdiendo. Sí. Mi modo. Hola hijita. La quiero mucho. No te vale. Me toca un traje de ti. La hija de casi 30 años consentida. Bueno, mira esta preciosura. Isabelita. Hola. Aquí ya va Mateo. Oh, mira qué lindo este sign. Merry Christmas. Hija, mira Mateo. Uy, Mateo. ¿Me puede caer? No, no, no. Yo voy a estar teniendo que hice una paz y de nuevo me hecha. Te voy a traer tu escalera, mi joven. Para que cada uno tenga una y no te importe. Y les cuento que mis hermanitos son bilingües. Ellos hablan español, mitad inglés, lo que primero se les ocurra. Bueno, pues obviamente cuando van a la escuela hablan inglés y en la casa hablan español. Vamos bien, con mucha decoración por colocar, con muchas bolitas. Y acá todos muy concentrados para que no entiendan yo. Hacen nosotros las lagrimitas. Miren mis hermanitos. Miren mis hermanitos. Un gastoncito. Sí. Oye, me está haciendo formos. ¿Dónde están alguien? Y acá mi mamita día. Más ropa. Los dos somos elfos. Elfo Mateo, elfo Alexa. Y tiene sonido. mis aleticos obviamente que no pueden faltar de arbolito de navidad y ya terminamos con la tarea del día lo único que nos hace falta es colocarle agua y este líquido que es un líquido especial para mantener el árbol y bueno pues eso sería lo último y ya les voy a mostrar cómo queda la parte final del árbol la medida son tres copitas de esta capa 2 y así fue como se dio la armada del arbolito la verdad es que quedamos muy orgullosos del trabajo del trabajo arduo duramos en esto como cuánto como unas dos horas casi dos horas por ahí yo creería es que también hablando y haciendo la servida de tomar algo el niño que va para allá la niña viene para acá entonces siempre siempre sí pero nos queda bonito con su ángel allá en la punta y esencialmente en color azul así que cuánto le damos qué puntaje le damos 10 de 10 8 8 y ya que andamos aquí en familia vamos a aprovechar esta oportunidad para preguntarles qué tal ha sido la experiencia entre el choque cultural eso trae cosas buenas y malas así que digan una buena y una mala entre bueno entre ustedes colombo mexicano esta combinación a ver hablen cuenten algo y lo malo es que que no hemos ido a méxico imagínate o sea llevamos ya casados ocho años y no hemos ido a méxico pero yo sí quiero y yo voy a tener fe cierto amor vamos a ir todo bueno pero el resto todo bien muy buen esposo todo positivo un buen esposo muy buen esposo muy buen papá muy buen papá porque los niños se parecen a él bueno y ahora tú qué tienes que decir algo bueno y algo malo de este choque con colombiana si se puede decir algo malo pues las culturas son un poquito diferentes pues tal vez las las formas de pensar no es lo mismo pero pues ahí se va y de bueno pues es una buena mujer o sea buena madre cuidadito dice algo que no tiene cualquier mujer no de vez en cuando un dolor de cabeza pero pues es normal es normal todas somos iguales pero de ella viene en serio no le podemos pedir más adiós ah bueno muy bien mentira él no tiene nada malo que decir de mí jajaja y no porque estemos aquí no porque no tiene nada que decir de mí no es nada malo tan bueno ¿cierto? sí jajaja jajaja por las buenas sí por las buenas sí ahí la tienen ya nos vamos a despedir vengan por acá los que ayudaron a armar el árbol dejemos que ellos sean los que mi hermano vino ayudó un rato y se fue ustedes ya saben cómo son los adolescentes así que bueno Edgar Edgar.. ven para acá Edgar está triste porque va perdiendo su equipo o no vándame a mi equipo pero el de me va a ganar jaja pero es Puebla de donde tú eres ¿cuánto van? no sé 1-0 perdiendo ni modo que ella también perdió el América ay no no le recuerdo a esas derrotas madre jajaja bueno Mateito no se ve nos vamos a agachar un poquito No, yo alza a Mateo, venga. O alza a tu Mateo. Pero amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año. Con felicidad. Sin cantar. ¡Sí! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!